Presidente, en el primer programa de esta segunda temporada de Comaduro Más, usted lo decía en el estado de La Guaira, que invitaba que el sistema 1x10 del buen gobierno llegara a la meta del 95% en el mes de julio de este 2024. Pues, al primero de julio, el sistema 1x10 del buen gobierno llega a la meta del 90,6% de efectividad con más de 4 millones de casos solucionados mediante reportes que realizan el Poder Popular a través de la AVENAP, en aras de garantizar a través de este método eficaz y acertado las soluciones y diversas problemáticas de la comunidad. 90,6% presidente ante el 95% que era esperado para el mes de julio de este año 2024. Ese fue una meta traviesa que yo puse, porque la única forma de empujar las cosas hacia adelante es exigir. Creo que fue Bolívar que lo decía, creo, porque Chávez nos lo repetía mucho a nosotros. Chávez tenía un látigo y nos lo repetía siempre. Exijamos lo imposible para lograr lo posible. Y yo hace, ¿cuánto fue? Casi tres meses. Estábamos por el 60% de cumplimiento en el 1x10 del buen gobierno. Y yo dije, les doy tres meses para que lleguemos al 95%. Primero de julio es la fecha. Y a mí me complace que aunque no llegamos al 95%, rayamos cerca el 95% y el 1x10 del buen gobierno puede anunciar que superó el 90% de atención y solución de los casos reportados por la línea 58. Y yo le he dicho, María Antonieta, ¿quién creó el 1x10 del buen gobierno? Los patarucos. Yo se lo digo a la gente. ¿Quién inventó el 1x10 del buen gobierno para que la gente tuviera donde hacer las demandas y las denuncias? Esta gente, la oposición, solo inventé yo, buscando romper la burocracia, la incomunicación, la indolencia. Y el 1x10 del buen gobierno tiene que ser la marca de la nueva etapa histórica de gobierno en el país. Cada ministro, inclusive digo, cada gobernador, todo, cualquier gobernador. Pues yo les puedo decir, de algún gobernador por ahí opositor y alcalde opositor, el porcentaje de cumplimiento del 1x10 del buen gobierno, ¿tú sabes cuánto era? ¡Cero! Nos tuvimos que meter en esa gobernación. El Zulia, te lo puedo decir. En esa alcaldía, Maracaibo, que el porcentaje, el número de denuncias era gigantesca, pero ahí ellos no hacían nada. Nos tuvimos que poner nosotros a ser gobernador y alcalde del Zulia y de Maracaibo. ¡Cero! Pero el nuevo método para gobernar con la gente, para gobernar directo, de aquí en adelante, tiene que ser el 1x10 del buen gobierno. ¿Qué más tiene que hacer un ministro si no saber lo que el pueblo denuncia? ¿Qué más tiene que hacer un gobernador y un alcalde si no atender las demandas de la gente? ¿Verdad? Inclusive yo estoy pensando ahora para el segundo semestre meter una ley que sea punitiva del 1x10 del buen gobierno para que el que no atienda las demandas del 1x10 del buen gobierno se pueda actuar legalmente y se vaya. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Venezuela tiene que cambiar completamente. ¡Así! 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 ¡ Yo en estos días estuve en un sitio y salí del evento. Los muchachos son testigos. Y cuando salí, iba por una calle, salió gente a saludar y de repente consigo un hueco. La mamá de los huecos. El hueco tenía, era verde, estaba lleno de agua y le estaban haciendo un árbol. ¿Cuánto tiempo tenía ese hueco ahí? Y eso no lo vio nadie. Oye, ¿tiene que pasar Maduro por ahí? A las 24 horas el hueco estaba tapado. Ah, porque pasó Maduro. ¿Y el alcalde? ¿Y el concejal? ¿Y el Poder Popular de ahí? Me van a decir, pon tú, oye, ya va, pon tú, que me vengan con la excusa, X, pon tú, que no sea excusa, que sea verdad. No, que no hemos conseguido el líquido, el asfalto, que no tenemos la máquina. No tienes una pala, compadre, vete como alcalde. Y con la comunidad, mira, por ahora no puedo tapar este hueco tan bravo que hay aquí. Y lo tapo con cemento. ¿No vas a poder conseguir una paquete de cemento? ¿Ah? ¿Me vas a decir que no? Entonces, el 1 por 10 del buen gobierno ha llegado a más del 90%. Pero aquí tiene que ser la meta, 100%. Y el 1 por 10 del buen gobierno ya fue, por eso yo lo digo, María Antonieta. Ahora, ya el 1 por 10 del buen gobierno es el cambio que el pueblo quiere. Nosotros no somos promesas ni ofertas mentirosas de futuro. Nosotros somos hechos concretos y nosotros somos compromisos. El 1 por 10 del buen gobierno lo voy a profundizar y lo voy a convertir en ley para obligar a ministros y a todos los funcionarios a cumplir o a verle la cara al pueblo. Bueno, entonces será el 1 por 10 recargado en este segundo semestre. 1 por 10 vergatario será. Bueno.